No, el cuadro de Pedro, yo no sé por qué aparece, no sé, la verdad que es, escúcheme, es absurdo que el presidente se tenga que correr porque no le da y sí le dé a los ministros. Es un absurdo, todos los candidatos son ministros, pero es un absurdo. Esto cuando se cuente esta película, van a decir, pero son todos una manga de tarados. El presidente dice que se corre porque no sé qué y ahora los ministros pueden ganar, incluido Massa. Pero como un muchacho que tuvo 8 o 4 de inflación, este mes va a tener arriba de 9, el mes que acaba de terminar, macho, y vos pensás que puede ser un candidato a presidente. Si tuviera la inflación que tenía Moreno, entonces es candidato a emperador. Dice, no, miren, yo tengo la inflación que tenía Moreno, por lo tanto me presento a emperador, votenme para emperador. Es ridículo esto.